Protesta usted ejercer la licenciatura en Derecho, que Educación Nuevo Milenio lo otorga con entusiasmo y honradez. Velar siempre por el prestigio y buen hombre de la institución y continuar esforzándose por mejorar su preparación en todos los órdenes para garantizar los intereses de la niñez, la juventud y de la patria. Sí, protesta. Si así lo hiciera usted, que la sociedad, sus compañeros y la nación se lo premien, y si no, que se lo demanden. Una vez que el jurado ha dado su aprobación del acto recepcional, se le comunica a usted. Va Carmen Gutiérrez Chávez. En mi calidad de presidente del jurado, he recibido de las autoridades de este plantel la encomienda de comunicarle que al haber obtenido su grado académico, le permite tocar la réplica de la campana de la fundación de este instituto. Acto simbólico de su iniciación como mujer libre a la vida profesional. Por otra parte, el teñido de la campana deberá consistir en cuatro répliques. Pero... Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Creo que no, que se habló ahorita. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.